¿Cómo va su participación en el Motor Show o es la primera vez que está aquí? Bueno, en realidad agradecerte por tu visita y claro que sí, estamos satisfechos desde el momento, tenemos una buena acogida de parte del cliente, tenemos como tú verás la mayor cantidad de neumáticos en exhibición, de todas las características, ello nos permite brindarle la asesoría necesaria al cliente para poder orientar claramente su necesidad. Ahora, queríamos saber si era la primera vez que está aquí o estuvo aquí en el 2002. No, nosotros ya tenemos ya más de 5 participaciones ya de manera consecutiva, de hecho este año significaba de alguna forma una participación especial, puesto que tenemos dos stands, ¿no? Estamos en ese stand de Dumla básicamente y tenemos un segundo stand que estamos con Westline y Pirelli, ¿no? Ah, bien. Ahora por favor cuéntenos un poco sobre los productos que están ofreciendo. Bueno, nosotros en realidad ofrecemos neumáticos desde todas las dimensiones, ¿no? Bien complementados con aros deportivos CONI. También estamos ofreciendo al público toda una variedad de servicios como son lavado exclusivo de vehículos, ¿no? El equipamiento o la conversión de gasolina GLP con equipos italianos y también pues el tema de repuestos, ¿no? En nuestros talleres brindamos todo el tema de mantenimiento preventivo y para ello contamos con repuestos originales como Chevrolet, Nissan, ¿no? Y eso nos permite brindarle mejor los servicios al cliente, ¿no? Nosotros estamos brindando precios extraordinariamente bajos, ¿no? Con un cupón que se reparte al cliente. Esto van a tener vigencia durante el mes de diciembre inclusive, ¿no? Donde van a poder escoger packs de neumáticos y aros, ¿no? Y bueno, simplemente invitar al cliente para que pueda visitar nuestro stand y acercarse también a nuestra red de tiendas a nivel nacional que también van a estar sumándose a esta gran campaña. Bueno, invitamos al público en general, a los amigos de Nitro, televidentes. Por favor, que visiten nuestra red de tiendas, comprueben la calidad de nuestros servicios con la mejor atención personalizada. Y bueno, aprovechen también la gran campaña con descuentos que estamos ofreciendo por Moto Show, inclusive con vigencia durante el mes de diciembre, ¿no? Recuerden que en JCH Llantas, todos los llantas en un solo lugar. Los esperamos.